Hey que tal amigos, bienvenidos a Recetas de Cocina Mimi, así es como están viendo, estamos en la Villita de Guadalupe, el día de hoy voy a hacer un recorrido, aquí en esta área vamos a encontrar lo que son varias iglesias, vamos a encontrar unos altares de la Virgen de Guadalupe, en unos momentos más se los vamos a enseñar, así que por favor no te vayas, que vienen grandes sorpresas, así es amigos, y si no estás suscrito te invito a que te suscribas, porque vienen grandes cosas, así es, grandes cosas, y muchos lugares que podrás conocer, así que pues igual si deseas, y tú eres de muy lejos, si quieres conocer algo de México, con mucho gusto, si está en nuestras posibilidades, nosotros lo vamos a hacer, vamos a ir a ese lugar, y vamos a complacerte, así que por favor denos ideas y dejen aquí los comentarios, que lugar desean conocer de México, verdad, y bueno el día de hoy vamos a empezar nuestro recorrido, les vamos a mostrar las iglesias que se encuentran en esta zona, todo la verdad está muy hermoso, muy bonito, claro, respetemos verdad, cada quien es libre de elegir su religión, así que pues empecemos, empecemos en este gran viaje, de parte de gran viaje es un hermoso, un hermoso día, ya que Dios nos ha permitido llegar hasta aquí, verdad, así que empecemos, y gracias a todos ustedes que se han quedado en este momento, a seguir viendo el video amigos, así que comencemos. Hola que tal, bienvenidos a su canal, recetas de cocina mimi, así es amigos como se los prometimos, en este momento ya estamos entrando aquí, a la virita de Guadalupe, ahorita les vamos a mostrar, lo que es nuestra viejense, y pues si, la virita de Guadalupe, desde antes, la virita de Guadalupe, a la virita de Guadalupe, ahorita los pasos de cuándo y en este momento ya tenemos las manzanas de la mañana, y en este momento ya hemos quedado un poco de las manzanas de cuándo y en todo momento, Gracias. 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 Amigo aquí echas una moneda y sale la imagen. ¿Y esto es de 10 pesos? Sí. Las moneda de pesos se te hacen forma de una medalla para que te des más o menos n zero de como queda. A ver, permítame. Ah, te quedan más o menos así. ¿Puedo verla? y esta que precio tiene como te digo amigo el costo es de 10 pesos gracias y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Y los sigo dejando. que disfruten de este video. Que disfruten de este video. un saludo. un saludo. un saludo. un saludo. un saludo. Amigos hasta aquí ha terminado nuestro recorrido sobre la villa de Guadalupe Espero y el video haya sido de su agrado Si fue así los invito a que dejen un pulgar arriba Y que también se suscriban Gracias hasta luego nos vemos en la próxima